El actor Shia LaBeouf, estrella de los Transformers, llevó su mensaje contra el presidente Trump a la Ciudad de México. Se trata de una exhibición de arte en vivo que consiste en un muro en el que está escrito el mensaje Él no nos dividirá y una videocámara frente a la cual las personas pueden repetir esa frase. Él inauguró esta muestra en Nueva York donde fue arrestado después de un altercado con un manifestante. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.